Antes de empezar, ya te quiero invitar a que te suscribas, no te vayas sin suscribirte y no te pierdas todo el video porque te voy a dar muchos escotes y tal vez uno de ellos ya lo tengas en tu closet y todavía no sabes cómo utilizarlo. ¡Bienvenidas a mi canal! Yo soy Andrea Álvarez y hoy vamos a hablar de tipos de escotes y sus características. Ahora sí, vamos a empezar. Ok, lo primero que quiero decirte es que una cosa son los escotes en blusa y otra cosa en vestidos. Hoy vamos a hablar solamente de los escotes en blusas, ¿ok? Así que vamos a empezar con el decorte asimétrico. El decorte asimétrico lo que hace es que te deja un hombro al descubierto. Es algo como muy elegante, ¿verdad? Y también muy sensual a su vez. Esto, fíjense muy bien, yo siempre se los he recalcado que para las que son, por ejemplo, triángulo invertido, que tienes muchos hombros y poca cadera, puedes utilizar este tipo de escotes para que puedas como engañar al ojo. Porque fíjense muy bien, voy a hacer algo. Me voy a bajar el escote y pues se ven mis hombros. Se ven mis hombros. Si yo lo hago asimétrico, fíjense que se ve mucho más pequeño mi hombro y justamente aquí es cuando visualmente ya le pierdes la medida a los hombros. Entonces, es muy favorecedor. Lo podemos utilizar, por ejemplo, con unos aretes no tan largos porque, por ejemplo, aquí te va a quedar divino, pero aquí se va a quedar el collar, el arete, perdón. No, no te recomiendo utilizar collares, sino solamente unos aretes y puedes utilizar, por ejemplo, pulseras. Y te recomiendo que la pulsera sea en esta mano, en la mano donde no tengas la manga. ¿Ok? Perfecto este corte asimétrico. Si todavía no lo tienes, es algo que es muy favorecedor, elegante y también romántico. Sigamos al otro tipo de escote. Este escote lo tenemos que utilizar con... Con brasier que sea... Estraple. ¿Por qué? Porque si lo usas con los brasier normal, pues vas a tener que esconder uno de... Aquí ya mostrando el brasier seca. Vas a tener que esconder uno de ellos y va a ser un poco incómodo. Entonces, lo puedes utilizar con los que son estraples o también lo puedes utilizar quitándole uno de... Porque a veces yo sé que es un poquito incómodo, que no te estés sujetando tanto el sostén y quieres como que te abrace. Bueno, puede ser solamente de un brazo. ¿Ok? Y del otro simplemente lo quitamos. Ahora sí, vamos al siguiente tipo de escote. Ahora los escotes cuadrados. Estos son muy favorecedores para las chicas que tienen caderas amplias. Es decir, el tipo de cuerpo triángulo. ¿Por qué? Porque va a llevar la tensión y la mirada acá. O sea, justamente también proyecta mayor gusto. Fíjense muy bien. Y también, si tienes por ejemplo un cuello un poco más corto, este escote es para ti. Ahora, hablando de tipo de rostro. Yo normalmente no hablo mucho de tipo de rostro. No me quiero meter tan tan específicamente. Pero si tú tienes un rostro como mucho más cuadrado, no repliques ahora utilizando un escote cuadrado. Sino que utiliza más como cuellos en B o redondos. Este cuello cuadrado es para estas chicas que tienen, por ejemplo, tipo de rostro redondo. Es decir, el contrario. Y la tensión vendrá justamente acá. Lo vemos también en mangas abullonadas, mangas como globo o justamente también de tiritas. Yo los prefiero así de esta manera y son muy favorecedores. Ahora, ¿cómo podemos utilizarlo con accesorios? Podemos usar accesorios, por ejemplo, de cadenitas cortitas. No muy grandes porque no queremos que caiga aquí. Justamente queremos que la tensión esté aquí. Entonces, si tenemos un collar aquí, pues no, simplemente un collar más chiquito. O yo te recomiendo no utilizar collar, sino unos aretes mucho más grandes. Y bueno, lo puedes utilizar también con un vestido o también lo puedes utilizar, por ejemplo, con pantalones talle alto. Este me gusta mucho porque también es una de las tendencias que va a estar muy presente. Los puntos. Los escotes en B. Este es como el top, el número uno de los escotes es muy favorecedor y le queda como a todos los tipos de cuerpo. Ya seas relo de arena, ya seas tipo de cuerpo rectangular, pera, triángulo o triángulo invertido. O hasta si eres un tipo de cuerpo ovalado. Justamente porque, fíjense muy bien, alarga tu cuello, te estiliza un montón. Lo puedes utilizar si tienes mucho busto. Solamente procura que no sea un cuello en B muy profundo. Justamente un poquito más arriba. O si tienes poco busto, puedes utilizarlo súper, súper profundo, por ejemplo. Ahora, hablando de accesorios, puedes utilizar accesorios llamativos, accesorios largos, grandes. Y justamente este cuello en B puede ser tan abierto, un poquito más abierto o un poquito más cerrado. Puede tener mangas largas o puede ser de mangas cortas. Collares. Collares los puedes utilizar también pequeñitos o también que sean en B, pero muy, muy, muy chiquitos, muy sutiles. Entonces, no te recomiendo como que recargarlo mucho porque pues vas a perder los beneficios del cuello en B. Justamente también lo puedes utilizar con el cabello suelto, con el cabello recogido también. Y vaya que para mí es uno de los top, top, top de escotes. Es un escote también muy, muy romántico, muy favorecedor y elegante. O sea, si quieres salir como de la zona de confort, de siempre utilizar como un mismo escote, vete por lo seguro, vete por él, que es cuello en B. Ahora vamos con el cuello halter. Fíjense muy bien. Aquí les doy como dos opciones. Bueno, tres, ¿verdad? Porque punto número uno, hice una cola como media baja, ni alta, ni baja, sino a la mitad. Y justamente cuando tú tienes un cuello así, pues tienes que recoger el cabello porque pues se trata de que el escote ahora está en los hombros. Punto número dos, los aretes. Por ejemplo, fíjense muy bien en este arete que es un poquito más largo y sí, tiene un poquito como de colores y lo que tú quieras. Entonces, justamente al ser este un cuello alto, fíjense que como que compite un poco el arete con el cuello. Entonces, justamente lo que hice aquí fue utilizar un arete súper chiquito, o sea, es como una perlita muy chiquita. Justamente estas las compré en Guatemala, me encantan y no encontró la otra parte. Bueno, estos me gustan muchísimo porque justamente se ve mucho más elegante. Ahora, ¿para quién es este tipo de escote? Para estas chicas que son también tipo de cuerpo triángulo, que tienen pocos hombros y que buscan resaltarlo muchísimo más. También para estas chicas que hacen pesas y se sienten orgullosas de sus hombros y siempre quieren mostrarlo. O también para las chicas muy muy delgadas, por ejemplo. O también para las chicas que simplemente les encantan sus hombros y quieren resaltarlo. Justamente eso es lo que va a lograr este tipo de escote, que resalten tus hombros. Ojo aquí, no podemos utilizar este tipo de escote si vas a estar así, ¿ok? O sea, nada que ver. Tienes que derechita hombros hacia atrás para que puedan lucir este tipo de escote. Tiene como detalles de que haces un nudo o no, pero justamente estos son los pros y los contras de este tipo de escote. Vamos con otro. Ahora vamos con el cuello redondo. La verdad, pues es el cuello más vendido, más usado, más visto. Es como el genérico, ¿no? El que todas utilizan. Y justamente este cuello redondo, yo se lo recomiendo a las chicas que, bueno, que no quieren dar tanta atención, por ejemplo, al cuello. Si ven, pues como que se disimula muy bien el cuello, pues pasa como que desapercibido. Ahora, ¿saben que yo también les he hablado sobre los cuellos redondos, cómo estilizarlos, cómo darles esta verticalidad? Y lo primero, bueno, pueden ser con los mismos collares, como por ejemplo este. Te da como una cierta verticalidad muy, muy sutil. No lo recomiendo para las chicas que tienen cara redonda porque, pues, se va a ver mucho más redonda. Justamente lo puedes utilizar si lo que quieres es disimular gusto, si lo que quieres es disimular esa área, o simplemente quieres un look mucho más casual, mucho más, pues, normal y no quieres llevar, ya sabes, la tensión. Es muy versátil y lo puedes utilizar con vestido, con un suéter, una playera. O sea, es la verdad el que más, más vas a ver. Yo te recomiendo justamente esto, darle verticalidad. Y también, por ejemplo, podemos recoger el cabello y se va a ver muchísimo, también muchísimo mejor. También hay tipos de cuellos redondos, pues, muy pegaditos, un poco más abajo. Y justamente cuellos redondos totalmente más cerca del busto, ¿no? Entonces, justamente tienes que buscar el que va más cómodo contigo. Y ahora seguimos con este fabuloso cuello, que son los cuellos altos. Muy, muy favorecedor, muy elegante, te estiliza un montón. Pero, ojo, te voy a decir cuáles son sus pros. Son para estas chicas que tienen, por ejemplo, cuello largo o cara alargado. Va perfecto. Utilízalo mucho mejor con el cabello hacia atrás o recogido totalmente en una cola alta. No lo recomiendan utilizar con collares, pero yo sí lo recomiendo. Yo, particularmente, utilizaría un collar mucho más alargado para justamente dar esta verticalidad. Ahora, utilízalo también si tienes poco busto, muy favorecedor. No vayas a utilizarlo con brasieres strapless, porque se va a notar y se va a ver muy, muy mal. Si tienes mucho busto, pues, no te lo recomiendo tanto. Ahora, ¿qué pasa aquí? Hay de cuellos altos a cuellos altos. Por ejemplo, puedes encontrar cuellos totalmente altos y va a parecer como que aquí no hay cuello. O puedes buscarlo, este mismo cuello, un poco más abajito. O justamente estos mismos cuellos que son mucho más delgados, que son un poquito más ajustados y que tú mismo puedes bajarlo y tú mismo puedes como que amoldarlo a lo que tú quieres usar. Son muy elegantes y más cuando son negros. Son totalmente para la temporada de invierno y van ideales también. Lo puedes utilizar con unos blazers, lo puedes utilizar con una tercera prenda y se verá fabuloso. Claro que si lo buscas negro, se va a ver, se va a contener hombros, se va a contener, o sea, ya no se va a ver tanto volumen. Y si lo buscas blancos, pues sí, va a proyectar muchísimo más volumen y más si tiene algún estampado. La verdad, estos tipos de escote siento que son los más comunes y la verdad siento que sí es necesario decirles las características de cada uno de ellos. Te hice una guía totalmente completa con muchos más tipos de escotes, formas de combinarlos, formas como no los debes combinar, muchos también tipos de rostros, los beneficios, los pros y los contras y qué crees. Esta guía es totalmente gratis. Tú solamente tienes que buscarlo en la cajita de descripción, la descargas y listo. Ya tienes ahora todos los tipos de escotes, con qué accesorios utilizarlo, con qué cabello, cómo combinarlo, los pros y los contras. Ahora, si tú quieres aprender a combinarlo con estilos, si tú quieres saber todos los subtilos, también los tipos de mangas, escotes y reglas para combinar, con eso está la clase de combina con estilo, que esa está en la plataforma de Hotmart, justamente también en la cajita de descripción. Tú buscas combina con estilo, le das clic y te va a enviar a esta plataforma de Hotmart, que tiene un precio muy, muy accesible y que puedes ver cuando tú quieras. Son varias clases que tú las puedes ver en el momento que tú lo deseas. Espero que te haya gustado muchísimo, muchísimo este video, que lo puedas compartir con todas tus amigas. Si todavía ya no sabes cuáles son los beneficios de cada cuello, si puede utilizarlo o si no, bueno, justamente este video son para todas ustedes. Espero que te haya gustado muchísimo, muchísimo este video. Recuerda que subo videos tres veces a la semana, que es miércoles, viernes y domingo. Y diciembre no es la excepción, así que yo espero verte en el próximo video. Adiós. ¡Gracias!